Damos inicio a partir de este momento al programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra en su canal Buanevisión desde Piedecuesta Santander para Colombia y el mundo. Como nos ven en el mundo, infinitas gracias, Dios les bendiga grande y abundantemente a quienes nos permiten a través de nuestro cable de operador Digital Digital Conecta, las redes sociales, nuestro canal en YouTube, el Facebook, ingresar a sus hogares. Hoy en el mundo tenemos una historia de vida de una persona relativamente joven, tres hijos, María José, Tomás, Juan Manuel y Lida, su señora esposa. Ha ejercido muchas, pero muchas, pero muchas actividades. De hecho, hay un paquetico que venden y que dicen de todito, ¿no? Bueno, ya les veremos por qué se relaciona tanto este de todito con nuestro invitado. Es técnico auxiliar en servicios farmacéuticos, diplomado en quiropraxia y farmacéuticos. Está certificado por la ciencia y el doctor Pierre Trillos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, últimamente le he dado por hacer algunas actividades que terminan con el estrés, el cansancio, el agotamiento, que es, digámoslo literal, casi que el tema del día. Estoy estresado, estoy angustiado, estoy agotado, etcétera, etcétera. Pero con él vamos a ir desarrollando hoy de manera descomplicada e informal el programa del día de hoy. Don Luis Enrique Lozano Flores, infinitas gracias por su visita. Buenas tardes y ¿cómo le va? Buenas tardes, don David, gracias primeramente por la invitación. Muy bien, agradecido primeramente con Dios por la oportunidad que nos da de poder ejercer en este campo de la salud y poder ayudar y sembrar un granito de arena en aquellas personas que necesitan mejorar su parte del sistema inmunológico, cada uno de ellos. Luis Enrique Lozano Flores es tu nombre. Y entonces un día llegué psicóloga allá y me dijo, doña Maye, le presento a Memo. Yo no encuentro ninguna relación porque Memo es Guillermo, no Guillermo Memo. ¿Y por qué me le dicen Memo si su nombre es Luis Enrique? Es una historia, como a los 12 años me pusieron ese apodo, un vecino, recuerdo tanto, pero la verdad no sabía por qué me puso Memo. Me vine a enterar como a los 25 años el apodo por cual fue el Memo y fue chistoso. La revista de Memín Pingüín. Ahí está. Los de la vieja guardia conocen esa revista. Por supuesto que sí. Cuando hicieron la película de Memín Pingüín, el negrito que salía en esa película. Ah, muy parecido a usted. Ahí está, es una foto reciente. Mi querido Memo, ha quedado claro para el mundo por qué un tal Luis Enrique Lozano Flores, querido, admirado, apreciado, ejemplo de superación, por donde lo miren. Ahora le decimos Memo. Oiga, ¿vendedor de rosas usted? Sí, ahí empezó como que la universidad de la vida, digo yo, ¿no? La mejor de todas. De todas, sí. Me enseñó disciplina, poder contar, sumar, restar, poder expresarme. Y fue lindo aquellos momentos porque pues vendía amor, digo yo, no vendía rosa, yo vendía amor. Porque esa rosa, uno sabía el trayecto que era para la mamá, para la novia, para la amiga y era algo hermoso saber que uno vendía alegría y amor. Rosa, rosa, tan maravillosa. Usted también hizo domicilios porque toda la vida este chiquitín, con respeto por supuesto, ligado al deporte nacional, al ciclismo no vas. ¿Recuerda alguna transmisión que hicimos de ciclismo? Y cuando usted va ahí en el móvil, en el transmóvil, ¡Moscapí, que arranque de él! ¡Qué deporte para ser emocionante, para transmitir! Por Dios. ¿Cómo ha sido domicilio en bicicleta, no? Se dio la oportunidad en un restaurante, en Pidecuesta, en el restaurante de Los Pinos, necesitaban un domiciliario y pues yo lo único que tenía era mi caballito de acero. Y se dio la oportunidad de poder entrenar en la mañana y al mediodía hacer los domicilios, pues, imagínese, o sea, para mí era una oportunidad de poder hacer el campo de entrenar, de trabajar y en la noche estudiar. Doble entrenamiento. Taxista, volquetero, adicionalmente manejó un compactador y hay un pedacito que yo quiero recalcar. A veces somos dados a no valorar lo que hacen las otras personas, solo lo nuestro, porque se ve más la paja en el ojo ajeno que la viga en el ojo propio. Recolector de basura por un día. Cuénteme esa historia que la verdad, como dice la señorita Amparo Grisales, que recién cumplió 75 años, me dirizó, no 65, no son 75. Bueno, en ese tiempo estaba manejando el compactador y hubo una noche que no hubo el turnador de recolector y recuerdo que la doctora Betty me pidió el favor porque pues yo siempre estaba disponible 24-7. A colaborar 24-7. Lo que se necesitara y me dijo, Luchito, necesitamos un recolector porque el que está enfermo, usted nos puede colaborar. Y yo le dije, claro, doctora, dé una cuenta con eso. Pero lo que no me esperaba era ver, porque uno montado en el compactador es diferente a usted estar caminando y en ese entonces cuando antes estaban las bolquetas, porque sí, eran las bolquetas que tocaba subir siempre la basura hasta arriba. Y el trabajo que es usted listo, normal, usted puede empezar normal, va caminando, va alzando bolsa, pero cuando a medida que se va subiendo la tolva, el esfuerzo es mayor. Recuerdo que eran las 5 de la mañana y se larga un aguacero. Yo dije, no, aquí vamos a descampar debajo de la bolqueta, no. Seguía la ruta, impresionante. Los guantes me picaban, las bolsas mojabas, yo las tiraba y eso el agua le caía una encima, imagínese lo que estaba cayendo. Y en ese momento yo dije, ¿estoy pagando algo o esto es para aprender en la vida algo más grande? Yo compase de quinta y en este estado, o sea, pero eso era un pensamiento, ¿no? Pero yo seguí con el trabajo porque era un cumplimiento donde me había comprometido que tocaba cumplirlo. Pero fue algo que me marcó en toda la vida, nunca se me ha olvidado. Y por eso es que yo veo un recolector de basura y lastimosamente vemos que esa gente es el peor sueldo que pueden tener. Porque el trabajo que hacen es impresionante, llevar el sustento para sus familias, llevar el alimento para su casa a través del trabajo que hacen por falta de oportunidades de poder estudiar o poder avanzar en su campo. O quien sabe que probablemente pudieron haber tenido en el pasado que no pudieron ejercer lo que soñaban. Bueno, entonces hacemos un paréntesis mi querida psicóloga María José y quiero expresar mi admiración, mi cariño y mi profundo respeto. Un homenaje a los amigos que laboran en la recolección de las basuras, conduciendo el compactador, etcétera, etcétera, en Piedecuesta, en Santander, en Colombia y en el mundo. Hoy un testimonio nos ha dicho, a trabajo, al dolor que se siente, al esfuerzo que se hace, a todos quienes ejercen esta profesión, esta labor, un abrazo y toda mi admiración. Aquí en esta camarita está Doña Lida. ¿Algo por decirle a Doña Lida o no tiene nada por decirle a Doña Lida? No, muchas cosas. Por ejemplo. El apoyo incondicional en todas estas etapas porque a pesar de que ya me conoció sin nada y ver cómo empezamos a escalar y siempre estando ahí es como esa fuerza, ese motor donde sí a todo, sin importar donde lo apoyaba, donde lo levantaba uno, donde estaba uno agotado, cansado, pero ya le daba como esa chispita. Entonces, defíname a Doña Lida, tu esposita, la mamá de María José, de Tomás, de Juan Manuel, defínamela en cinco palabras. El motor del hogar. Sí. Total. Ella es la fuente y el fuego de poder nosotros salir adelante. Guau. Ya escucharon. Con eso, imagínense ustedes el amor sin límites de Memo o don Luis Enrique Lozano Flores por su señora esposa, como debe ser. Aquí en esta camarita está María José, no la conozco, le envío un saludo respetuosísimo, estudiante de psicología. Siempre la veo allá en la droguería Pinares Campes, muy solícita para colaborarle a papá. Entonces, si está allá, un saludo, un abrazo, lluvia y bendiciones, mi doctora. A Tomás y a Juan Manuel, que es un crack para jugar el deporte más emocionante que hay en el mundo. El deporte más emocionante o emotivo es el baloncesto. No por el deporte, sino por las normas, por la regla. Espectacular ver baloncesto. ¿Qué le decimos a María José, a Tomás, a Juan Manuel? No, pues ellos son mi inspiración del diario vivir, de cada día salir adelante, trabajar. Sí, me motivan porque pues el escalón que yo he dado cada día y en todos los años de mi vida donde he surgido es que ellos puedan tener ese apoyo de papá como el que yo en algún tiempo no lo pude tener por el mío. Entonces, es como tratar de cubrir esa parte donde no tenía el calor de hogar, no tenía el apoyo de mis papás, pero es eso. O sea, ellos, digamos, yo siempre digo y tengo una frase que todo pasa por algo. Entonces, lo que a mí me pasó en el pasado es para yo mejorarlo con mi nuevo hogar, con mi familia, con mis hijos, tratar de ser como esa fuente de apoyo de lo que necesiten, ahí estoy, para que ellos puedan ser mejores personas. Yo inclusive les digo a Tomás y a Juan Manuel, porque me gusta con ellos salir a trotar, a hacer ejercicio, y yo les digo, usted me tiene que ganar a mí, y no solo en el deporte, en todo, usted tiene que ser mejor que yo. Y los motivos, el día que ustedes me ganen a mí, no sé qué será de mí, pero yo no me voy a dejar ganar, y sigo entrenando, y sigo trotando, y sigo haciendo deporte porque es eso. ¿Conoces ya el yerno de María José? Ay, 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 por ahí. No, pues dígame. Por ahí hay rumores, hay rumores, pero... No, pero cuando el río suena. Sí, sí. Extra cámaras le voy a dar un par de consejos que yo sé que generan los mejores resultados. No, pero fíjate que es algo que de igual manera uno siempre... Yo a veces me he puesto a pensar cómo será ese momento cuando lo presente, ¿no? Pero lo que sí le puedo decir ahoritica es que yo estoy orando por esa persona. Estoy orando por esa persona, que sea un hombre con buenos valores, que sea un hombre que así como yo la amo y la respeto, que sea mejor que eso, ¿sí? Porque es una niña, es la hija, es el angelito que Dios le mandó a uno, y entregarla a uno a cualquier persona no es así. Y entonces yo, ¿qué estoy haciendo ahoritica en este campo? Estoy orando por esa persona, porque sé que... Inclusive, le cuento, cuando tenía como unos 10 años, 12 años, digamos, del trayecto de vida que yo traía, yo soñaba con un hogar. Y recuerdo que una noche le oraba a papito Dios y le decía, quiero una familia, quiero unos buenos hijos, pero más que eso, quiero una buena esposa. ¿Sí? Y la quiero mona, la quiero así, 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 detallista. Y en ese entonces, oiga, y a los 17 años, el regalo. Pero ¿qué será lo que usted le pida a Dios con fe, que tenga paciencia, que Él no le conceda? Yo le digo a todos, le repito una vez más, orar, tener paciencia y tener fe. Si ora y no tiene paciencia, de poco nada te sirve. Si ora tiene paciencia, pero no tiene fe, las cosas no se van a hacer realidad. Bueno, ese es Luis Enrique Lozano Flores, el papá de María José, de Tomás, de Juan Manuel. Su gran amor, Lida. ¿Cómo es el tema del ciclismo? Porque es que esto no es casualidad. Me entero que ahora, no, que están dando unos masajes espectaculares, que no sé qué, que sí sé cuándo, que estudió aquí, que quiropraxia, que no sé qué más. Pero, el pero, es que hace muchos años estuvo siendo masajista, integrando equipos de ciclismo de la talla de Panachi, con Pedro Pablo Valdivieso. Hablemos un poquitico de eso. Bueno, eso fue, en cierto tiempo, la oportunidad después de que, pues, no surgimos en el ciclismo y se dio la oportunidad de ir como auxiliar, ¿sí? Pero yo soñaba con ir una vuelta a Colombia, estar en un clásico RCN, estar en el Candelario Nacional, ¿sí? No lo pude hacer como ciclista, pero lo pude hacer como auxiliar. Y estando en el campo de auxiliar, se dio la oportunidad de aprender a masajear. Entonces, ya no me llevan como auxiliar, sino como masajista. Fueron cinco años que trabajé con la Liga, cuando se abrió el equipo de Panachi, que fue el primero que hubo acá en Santander en ese entonces, porque el ciclismo estaba muy caído. ¿Quién era el presidente de la Liga en aquella época? Efraín Guevara. Efraín Guevara Gómez, el viejo Efraín. Un abrazo, siempre nos ve, siempre nos sigue. Dios lo bendiga. Sí, y pues de la mano con nuestro gran entrenador y profesor, Pedro Paro Valvidezo también, que como le explicaba, es leyenda, es leyenda, porque ha sido yo creo que uno de los mejores entrenadores que ha tenido Santander, imagínense ser entrenador de Lucho Herrera. No, no, no. Y tenerlo todavía. Palabras mayores, café de Colombia. Café de Colombia, sí. Y poder tener la oportunidad de trabajar con esa persona donde no solamente se aprende lo básico, sino muchas cosas que ellos aprendieron en el exterior. Y aplicarlo acá fue algo muy chévere, muy relativo y fue bonito poder trabajar con ellos. Después empezamos a trabajar con el equipo que se generó por Formesan de acá, de Idere, de Santander. Y después se dio la oportunidad de irnos para Bogotá con el equipo de Formesan de Idere de Bogotá. Trajamos también con, inclusive, eso fue un año maravilloso porque ese año nosotros teníamos el ciclista español Oscar Sevilla y prácticamente todo el calendario nacional lo ganamos con él. Todo, todo. Y era bonito porque yo era, digamos, en ese entonces yo era como su gregario. Yo era el que gargaba su mochila y él me decía era chocolate, chocolate. Ya no le decían, mi amor, sino a ver chocolate. Y pasó con el tubular. Venga, chocolate, ve la bicicleta. Así que siento las piernas duras. Sí, sí, sí. Y fue bonito trabajar con él todo el año porque pues siempre era podio todos los días. Vienen las carreras importantes. Ganamos Clásico, Vuelta a Colombia, Vuelta a Boyacá, Vuelta a Cundinamarca, la Vuelta al Valle. Mejor dicho, fue una odisea, fue una alegría. Y uno como masajista también, digamos, se alegra de que el equipo gane. Pues que tal que no, si hace parte del mismo. Oígame, don Luis Enrique Lozano Flores, ¿con quiénes practicó ciclismo? ¿Con quiénes compitió usted? ¿Quiénes de pronto de esa cochada tuya llegaron? Bueno, en ese momento todavía están activos, cuando iniciamos, Marvin Algarita. Sí. Estuvo en el equipo Movistar de Colombia. Sí, lo escuché. Velocista. Jonathan Millán, que ganó una Vuelta a Colombia. Él es de Barranca de Armeja. Así reconocidos. Hubo muchos en la historia que, pues, así que con títulos y eso, también, bueno, acá de Piedecuesta se podría nombrar, pero no, llegaron a cierto nivel, pero sí hubo muchos niveles en ese entonces, pero pues como todos, siempre faltó más un poquito de apoyo, pero bueno, esas son excusas que uno siempre dice, ¿no? Pero el que es bueno es bueno y sale como sea. Palabras puestas en boca de don Luis Enrique Lozano Flores. Es nuestro invitado. En el mundo están conociendo una historia de una persona que merece toda mi admiración, mi cariño, mi aprecio y mi respeto. Así de sencillo. Yo, la verdad, generalmente los invitados que aquí vienen hoy, estamos grabando el segundo programa, el doctor Agamés, que acabo de concluir, no lo conocí. A Memo lo había visto dos o tres veces y nunca había hablado con él, siempre era así serio allá, pues, con su pose y su uniforme y su aparato que tiene. Ah, bueno, hasta hoy lo estoy calentando. No, mentiras, excelente ser humano. A ver, Memo, Pinar es campestre. Su emprendimiento, su droguería, su negocio, su fuente de trabajo. Bueno, ese proyecto inició en el 2020 en plena pandemia. ¡Covid! ¡Covid! Yo quisiera agradecer primeramente a Dios porque fue en un momento donde no se podía hacer nada, donde usted no podía montar ningún negocio porque estábamos cerrados por lado y lado, por banda y banda. Pero venía trabajando en una droguería hace 10 años en Superdrogas Piedecuesta, donde Henry Perico, gracias a ese gran ser humano. A don Henry Perico, un abrazo, muchas gracias, Dios le pague. Lo único que no puede ser el ser humano psicóloga es ser ingrato, desagradecido. Gratitud a toda prueba. A don Henry Perico. A don Henry, sí, agradecido primeramente porque fue una fuente de apoyo. Cuando, pues la verdad, yo no estaba todavía pendiente de independizarme, pues en mis sueños sí, pero a largo plazo, pero fue el momento de Dios, no el mío. Y se dio la oportunidad que me llamaron por el local, que mire el local, que para qué monten una droguería, ¿sí? Inclusive me ofrecieron todo que sí, sociedad y todo el tema y yo le dije, no, pues a mí la sociedad nunca me ha gustado, si no me ha gustado es Guerriala. De pronto con Henry sí podría ser una sociedad y yo le expresé a él que, mire, me llamaron para este local, ¿será que podemos montar la sociedad y podemos traer de la mano? Dijo, no hijo, si eso le sale a usted, pa'lante, yo lo apoyo en lo que necesite. Entonces él me dio, o sea, me dio la, la, el fuerte de todo. La patadita de la buena suerte. De una vez, me puso a volar, de una, como se dice, a volar. Y iniciamos y lo más, lo más, lo más, lo más lindo de todo es que yo no tenía nada. Yo no tenía mi conocimiento, mi sabiduría, lo que Dios me ha dado. Y le digo a Henry, Henry me dice, no, lo que necesite, hágalo, saque el préstamo y después lo cubre acá. Le podría yo decir y resumir esto que esa droguería la montamos con una tarjeta de crédito. Lo que es es la disciplina y ser constante. Ojo, emprendedores, ojo. Este es un verdadero ejemplo, no lo estoy manifestando yo, con una tarjeta de crédito. Constancia, disciplina, valores, principios, ética, formación de hogar, trabajo familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Con tarjetita de crédito lo que vale hoy, cientos de millones de pesos. Esa droguería está rankeada, Pinares Campestre. Sigamos con la tarjeta de crédito. Y seguimos. Entonces, con la tarjeta de crédito, porque el banco no prestó en ese momento porque no tenía una buena vía crediticia, pues no movía cuenta ni nada. Raya la tarjeta. Solamente con la tarjeta pagamos el pedido. Y con eso iniciamos. Juiciositos todos los meses y eso fue un boom. Porque fue en el momento de la pandemia. Entró la pandemia y se cerraron locales de todo, sí. Y el 3 de agosto del 2020 se dio la apertura de la droguería. Y en el sector donde montamos la droguería, pues había gente que me conocía y el voz a voz de que yo ya estaba allá. La mejor propaganda cuando tienes un salón de belleza es que la persona se vaya contenta, satisfecha. Entonces, ese le dice a otro y así. ¿De qué sacas con propaganda si atiendes mal, si no sabes trabajar? Etcétera, etcétera. No fue sino abrir. Nosotros, digo nosotros, la familia, hacemos anualmente un evento que se llama Reconocimientos y Distinciones para Mujeres y Hombres con Vocación de Servicio y Compromiso de las Comunidades. El 6 de diciembre haremos la séptima versión de todo el departamento. Vienen delegados de casi todos los municipios del departamento. Y ahorita me encontré con don Marcos Armando Albarracín Ortega, don Afani Virginia Guerrero Joven. Y usted me dijo, ¿toda esta familia la atendí en el cobre? Sí, eso fue algo muy lindo. Hubo gente muy importante de este municipio que se dio la oportunidad por el voz a voz, como le decía. Y atendimos mucha familia de don Armando Albarracín, de doña Fanny, de Guito, todos cuando hubo el pico alto. Y fue algo duro porque no crea, Davidcito, esto fue momentos críticos donde yo más que mi conocimiento, mi sabiduría y sabiendo lo que se estaba tratando, porque no era un chiste, no era cualquier virosis, era algo mortal. Yo recuerdo que yo le decía, padre, me pusiste en este lugar y preciso en esta fecha no es casualidad. Voy a ayudar, pero dame las herramientas, dame el conocimiento, dame sabiduría para saber cómo tratar a cada paciente. Y fue hermoso porque en cada paciente que yo trataba, yo miraba al cielo y decía, permítame, sanar uno más, permítame. Y esa gente, hubo gente que psicológicamente los nervios lo atacaban. Y lo atacaban tanto que prácticamente estaban más que allá que acá. Y era con solo palabras de amor. Tranquilo, usted está bien, está en las mejores manos, no se preocupe. Y así, tras la medicina, lo que, el conocimiento que uno traía para poder suministrar a cada persona con su debido cuadro clínico. Estas personas, pues, con el apoyo que uno les daba y sin el miedo, porque yo la verdad no le tuve miedo al COVID. Ellos creían que yo iba con el traje blanco, ¿no? Solo mi tapabocas nomás, travisito. Yo me metí a ese campo de guerra cubierto con la sangre de Cristo primeramente, pero yo decía, Señor, si tú me pusiste acá es porque esta alma te pertenece a ti. Y vamos a luchar por ella. Y no solo eso, también orábamos por esos pacientes. Ahí, enfermos, postrados. Yo tenía en la iglesia donde pertenezco un grupo de oración y anotaba el nombre de la persona, por favor, ayúmen a batallar por esa persona, por salud. Y era lindo. O sea, fue muchas de las personas. Y ese voz a voz se generó. Yo estaba en muchos grupos acá de Piedecuesta, yo ni sabía. Y yo, no, yo lo conozco. Comemos, sí, el que trabaja donde Henry, sí, ese, sí. Me llamaban y todo eso. Yo estaba aquí, allá, mejor dicho, llegaba a tres, cuatro de la mañana a la casa porque tenía un recorrido, porque la gente, pues, era tanta la gente que la verdad, a visitos, yo le dije, no, quédese en casa. Yo te visito a la casa y te pongo el tratamiento allá. Yo los trataba así porque ellos salían y era fatal. Una historia de vida hoy. Qué dicha, qué alegría y qué felicidad que Dios nos haya permitido por su misericordia. Tener hoy, de cuerpo entero, ¿no? Chiquito, chaparro, bajito, a don Luis Enrique Lozano Flores, memo, que vendió amor, vendía rosas, que estuvo en condición de conductor de taxi, de volqueta, que hizo domicilios en bicicleta, que fue recolector de basura, que fue conductor del compactador. Es decir, un verdadero y auténtico ejemplo. Vamos al corte y seguimos hablando con el papá de Juan Manuel, excelente basquetbolista, allá con Pivas, con el profesor Saiz, con Tomás, que también jugó buen baloncesto. Entonces conocemos, eso sí, por qué la psicóloga le dio por encestar, por hacer una asistencia o por correr en bicicleta. Algún día, cuando la conozcamos, le iremos a preguntar. Entre tanto, vamos al corte y ya continuamos en el programa. David Lizarazo Castillo tiene la palabra. De Colombia para el mundo. Digitel Conecta. Fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Digitel. Bueno, mi querido Memo, ahora sí llegó la hora, mi querido Luis Enrique Lozano Flores. Hablé con usted y hablé con quién más. No, es que esta memoria, claro que es que 76 próximos a cumplir, muy jodido y muy verraco. Se le empieza a olvidar hasta el nombre, porque ya que se me olvidó. Los masajes. Quiropráctico, masajista de ciclistas, hoy, ¿qué tiene? No, es que amanece. Estrés, estrés, estrés. ¿Sabe qué? Se le va con un masaje. A ver, Memo, cuénteme. Bueno, a raíz de los masajes, pues, eso se maneja como el tema de la osteopatía, ¿sí? Que es tratar de que el cuerpo sane por sí solo. Me profundicé mucho en el tema que, pues, nos pusimos a estudiar lo que es el tema de la quiropracia y osteopatía, ¿sí? Porque, pues, uno normalmente en la droguería maneja lo que es el campo de la medicina química, ¿sí? Y, pues, uno tiene que ser consciente que químico, pues, en el cuerpo, en exceso es malo, ¿sí? Entonces, viendo que había una recuperación más eficiente con el tema de las terapias, porque es que ahorita la enfermedad de moda es el estrés, ¿sí? Enfermedad de moda es el estrés, ¿no? Me duele la cervical, me duele la espalda, me duele la lumbargia, que me duele aquí y allá, y uno analiza y uno le hace un escaneo al paciente, ¿usted en qué traba? No, que en construcción, no, que es que la verdad no tengo descanso ni para dormir, imagínense, no tiene descanso ni para dormir. Entonces, uno dice, ¿pero tras de qué van? O sea, ¿sí? Y entonces eso me preocupó mucho que dije, no, pues, lo de menos es ponerle un neurobioma de olleta y para la casa, ¿sí? Y sí, le calma tantico el dolor y la persona contenta, agradecida, pero otra vez el dolor vuelve. Entonces, dije, no, hay una raíz, toca buscar esa raíz. ¿El origen? Me puse a investigar y no, pues, tocó prepararnos, prepararnos para poder llegar a ese campo donde podamos nosotros, a través de estas manos, traer sanidad a aquellas personas. Y ahí fue donde inició la quiropracia. Y todo tiene sentido. Davidito, vea, un problema cervical, que es el más común ahorita, ¿por qué? Por el tema del celular. Todo el mundo está con cuatro kilos hacia abajo. Uy, no me digas. Hacia abajo. Ay, señores, tengo una foto. Algún día lo voy a invitar a casa. Y fue casualidad, ¿no? Se reunieron para celebrarle años a una persona mayor, el abuelo de todos. Diecisiete personas. Alguien tomó la foto de casualidad y dieciséis, solo el abuelo no estaba en el celular. Y eso que la reunión era para celebrarle el cumpleaños. Luego, entonces, siga, porque me interesa, jóvenes que todo el día en el celular. Terrible, terrible, porque, pues, esto es algo, es la raíz del estrés, prácticamente. Anomofóbico se llama el síndrome de la persona que está dicta el celular. Y esa adición hace que, pues, tu parte cervical, tu cerebro, pues, son cuatro kilos que estás soportando, ¿sí? Y, pues, hay una distensión del sistema nervioso periférico, ¿sí? El centro del cuerpo, el universo, es tu columna. El sistema nervioso central es tu universo. Y ese es el soporte de todo. Y de ahí es la raíz donde hay una distinción de una parte de que, si no trabaja bien el cuerpo, se va a distensionar toda la parte muscoesquelética. Y es donde vienen los espamos, los dolores, las lumbalgias, ¿sí? Inclusive, esta persona que está maltratando su cuerpo porque, pronto, por el trabajo, por los hobbies, por lo que esté haciendo, por el no descansar, ¿sí? Está atrofiando, se está cortando años de vida, digámoslo así, porque no tiene un bienestar bien saludable en su diario de vivir. Entonces, a través de la quiropasia estamos enseñando, enseñando a aquellas personas de que no solamente le hacemos la terapia, sino, venga, vamos a formatearte, te voy a formatear. Y aquí en adelante te tienes que sentar bien, no te puedes sentar mal. Tienes que pararte bien, no te puedes parar mal. Para una agachada, una mala forzada, pilas con eso, porque vas a sufrir más adelante, ¿sí? Y ahorita en día es triste ver un chico de 16 años con rotoscoliosis. Escoliosis, o sea, la columna como un 8. ¿Y tras de qué? Se paran torcidos con el celular y aquí así, o sea, imagínate eso. Porque se cansaron de estar así, se sientan así. O sea, imagínate eso, tenemos que sentarnos bien. No, no, no. Y es eso, es enseñar, o sea, esa es una educación que le estamos dando en cada terapia a cada persona de que tienes que sentarte bien para que puedas corregir todo tu sistema nervioso central. Porque ¿quién sufre? El periférico. Yo le voy a pedir el favor a usted, y eso sí, advirtiendo en el mundo, ¿no? Que lo hago por físico desconocimiento e ignorancia, ¿no? Usted estudió y dice, College de Florida, pero hay una cantidad de vainas en inglés que yo no soy capaz de pronunciar, hágame el favor. Y usted, mi querido Luis Enrique, me dice, ¿dónde estudió? ¿Por qué? ¿Speaking English? Bueno, este diplomado es certificado por un colegio de Estados Unidos, porque en Estados Unidos es donde nace la quiroprasia, desde 1895, gracias al doctor Palmer, que fue el que es el padre de la quiroprasia, donde pudo quitar un tinutus, una migraña, solamente tocando una vértebra, que estaba corría. Llegó al punto. Llegó al punto, y de ahí nace esta carrera, que es lo que estoy explicando, algo que es algo natural, donde tenemos que conocer nuestro cuerpo, porque es que nuestro cuerpo es prácticamente la mejor máquina que hay. Y este colegio es un colegio en Estados Unidos que nos certifica a nosotros como quiropráticos. Tenemos el aval de ellos para poder ejercer en este campo. Y yo sé que aquí hay más de un televidente, yo he dicho Pinares Campestre, es allá donde está ubicada la droguería, pero regáleme la dirección, porque aquí en lo sucesivo, aquí se hace una entrevista, el ciudadano ve que vino el invitado, y entonces me agarra a mí, oiga, don David, es que ahí vi en su programa un señor que es quiro... Llámelo a él, no, déme la dirección para de una vez entregársela. ¿Cómo es la...? Avenida 10N. Avenida. 10N. 10N. 1609. Mejor dicho, está usted aquí en el centro de Piedecuesta y quiere ir a la avenida 10N, 1609, Pinares Campestre, y cómo se hace y cómo se llega a ver. Usted que estuvo jalándole al taxi, que tuvo también su vehículo particular en e-driver, en el Uber, en el transporte informal, dígame por dónde llega uno en desechos allá. No, fácil, no tiene pérdida, se ubican en el centro comercial El Éxito, al frente queda un centro comercial que se llama Ecocentro, y ahí donde está Ecocentro estamos a 100 metros ubicados, Droguería, Pinares, Piedecuesta. O sea, usted busca Pinares y no busque más. Pinares, ahí está. Oiga, ahí Pinares Campestre, ahí está Don Memo. Oiga, cuando usted vendía rosas, ¿algún anécdota, algún día que llegó con unas rosas y no eran para la señora y las entregó mal? O alguna señora que se dedicó, se enverdacó, se puso muy brava. Esto, ¿quién me manda a mí? O salió de pronto el esposo y ya, ¿usted quién le está mandando flores? Y yo no le he mandado nada. ¿Algún chasquito de eso le pasó o no? No, pues disfrutaba, disfrutaba en delas porque inclusive recuerdo que era muy abierto y entonces donde veía, yo aprovechaba donde estaba el esposo con la esposa, donde estaba el novio, entonces yo aprovechaba y decía, aquí fue la rosita. Y había esposos que no, 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 no. Y yo les decía, ¿cómo? Entonces los cogía, los molestaba, les decían, ¿no le va a regalar la rosita a su señora? Y a la otra sí le gastó la otra. No, 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 ahí sí, ahí mismo, no, 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 dame cinco rosas. Sacaba una sonrisa. O el que estaba ahí de conquista. Y llegó este chino pendejo aquí a bañarme el ratito. Esperando que se vaya para decirle algo. No, déme una rosa, pero váyase inmediatamente. Oiga, por ese lado sí fue espectacular vender rosas. Mercadeo. El mercadeo. Venga y le digo, ¿y cómo le fue con el taxi? Si ese es un trabajo estresante, es un trabajo duro, porque hay quienes se imaginan, oiga, chévere, ¿no? Manejar todo el día, pero hágale al trancón, hágale a la tarifa cuando hay que llevar tarifa, hágale a... No, pues la verdad, casi en todos los campos de trabajo, yo trataba de disfrutar al máximo el trabajo. No de trabajar, sino de disfrutar. De disfrutar el momento, de hablar con la gente que se subía, contaban sus historias, era bonito escuchar personas y poder inclusive compartir de pronto... ¿Algún personaje se le subió un día en el taxi? Algún personaje así importante, ¿no? En ese entonces casi no habían redes sociales así, muy fuertes como ahorita, pues no, no, no tan importantes en ese entonces. Pero sí, hubo muchas personas que a veces, uno, callaba la boca y le contaban sus historias de desamor, porque lastimados y el tema... Pues uno escuchaba y con escuchar le decían, no, gracias por escucharme. Pues cómo no, si es que todos estamos ávidos de que alguien nos escuche. Cuando hablaba con papá, primero el burro, mi hermana solía decirme, David, ¿qué tanto habla con mi papá? Papá murió a los 97 años, fue la persona que más amé, que más quise, fue mi ídolo, mi referente. Lo amé, nunca me imaginé que iba a ser capaz de superar su ausencia. Fue todo para mí, solo por una razón, porque quiso entrañablemente 65 años a mamá. La respetó, la amó y siempre la vio con los ojos técnicos. ¡Ah, dolor, qué da eso! Un abrazo, don Pablo, y gracias por tanto, porque si no me pongo nostálgico y termino llorando. Aquí está don Pedro Pablo Valdivieso, está el viejo Efraín Guevara en esta camarita. ¿Algo por decirle a ese par de excelentes seres humanos, grandes personas, ambos amigos míos? No, primeramente gratitud, gratitud ante todo porque fueron los que creyeron en lo que hacía. Don Efraín, una bella persona, luchó muchísimo por la liga, luchó muchísimo porque los ciclistas tenían un buen bienestar en ese entonces y lo mismo que Pedro Pablo, o sea, él era como el, no solamente el entrenador, era como el papá de nosotros, que a pesar de todo lo que pasaba en el equipo, si un ciclista fracasaba o algo, él estaba ahí levantando las manos. O sea, era una excelente persona, maravillosa y agradecido con él por lo que me enseñó, porque es que no fue en ese momento lo que aprendí. O sea, lo que ahorita soy es gracias a la universidad de la vida que tuve con ellos, porque de ahí se coge, se coge tantico. Y también una gran persona que quiero también darle las gracias es a Abelardo Rondón, el mejor gregario del mundo. Bueno, cuando está en el equipo de Panachi, de Panachi no, de Formesan, él era el entrenador, el director técnico del equipo. El gregario de Perico Delgado. Ahí está, el mejor gregario del mundo. Fue el constructor. Un abrazo al amigo Abelardo, de cuando en cuando, aquí ha estado, aquí ha venido, colega, un compañero lo ha traído, yo lo conozco hace muchísimos años, a él como a muchos ciclistas, porque el ciclismo es para mí un deporte. ¿De dónde sale Juan Manuel y Tomás, basquetbolista? ¿Será que Don Alida jugó baloncesto? Nos preguntamos todavía, pues a mí me gusta el deporte, sí, me gusta trotar, la bicicleta. La bici, ahí lo veo, ahí. Sí, sí, pero inclusive yo llevé a Tomás y a Juan Manuel algunas carreras de ciclismo, pero nunca lo llevo ligado, simplemente como porque, por una disciplina, porque le gustara ver un chiquita si le pegamos. Oiga, uno de papá, queriendo como direccionar el hijo, pero no, papás no se pongan en eso, pierden el tiempo, cada uno escoge, además porque los tiempos de Dios son perfectos y no pregúntele a este muchachito de 39, ¿y qué hay, qué hay? Y no, entonces no fue, entonces tampoco los obligué, yo les decía a ellos que esto hay que disfrutarlo, o sea, el deporte hay que disfrutarlo, no es una obligación entrenar, no es una obligación ganar, hay que disfrutar lo que sí, lo que yo les digo a ellos, o sea, yo pago para que lo entrenen, pero no para que lo entrenen por un buen deportista, sino porque van a ser una buena persona con disciplina, trabajar en equipo, ser buenas personas. Saber perder, saber ganar, ser humilde en el triunfo, todo eso, hacer el deporte. Así es, y pues ver el talento que Dios les regaló a Tomás y a Juan Manuel, aunque Juan Manuel apenas está empezando, pero inclusive tuvimos la experiencia ahoritiva, ahoritica, hace cuatro meses que estuvimos en Vallupar, y yo me fui para la barra del equipo contrario, calladita la boca ya, pues a mirar a mi hijo desde allá, y los otros decían, oiga, mira ese Messi del baloncesto. El corazón se le pone a una, eso se le pone como una aguapasa, eso no lo sabe el hijo, no lo sabe el que está mirando, eso lo sabe uno, como cuando algo le dicen, dígamelo a mí que mi nieto le dio por ser arquero, por querer aprender para ser portero. Y cuántas veces he oído y he escuchado, a vaina pa' vaina. Pues, mi querido Luis Enrique Lozano Flores, Memo, qué agradable haber charlado con usted, qué chévere haber conocido parte de su historia. Gracias infinitas, y por favor, en esta cámara, demos de nuevo la dirección, donde encuentran al quiropráctico, al farmaceuta, a ese excelente ser humano, al papá de María José, de Tomás, de Juan Manuel, al esposo de Lida, y a ese hombre que es ejemplo, porque es temeroso de Dios, porque camina de la mano de Dios, y porque es una gran persona. En esta camarita. Bueno, estamos ubicados en Avenida 10N, número 1609, ahí va a encontrar más que un quiropráctico, un farmaceuta, va a encontrar un amigo, un amigo donde puede ayudarte en cualquier caso que tengas, personalmente, emocionalmente, físicamente. Y, bueno, tres consejos que quiero dejarles también, evitemos enfermarnos. ¿De qué manera? De tratar de no estresarnos, ¿sí? Todo pasa por algo, mírenlo de esa forma así, ¿sí? Nada de resentimiento. Resentir el sentimiento causado por algo, eso es el peor cáncer que podemos tener nosotros. ¿Cómo hacemos para quitarnos el resentimiento? Fácil perdonar, fácil bendecir a esa persona que nos hace sentir esa amargura en nuestro corazón. Y, por último, disfrutemos el momento, esto hay que disfrutarlo. Si no disfrutas este momento, no estamos en nada. Dios los bendiga. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre y sereno, firme. Concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Dios bendiga grande y abundantemente a don Luis Enrique Lozano Flores, Memo, a su esposa Lida, a la psicóloga María José, al yerno de Memo también, a Tomás, a Juan Manuel, a cada uno de quienes nos han permitido en el día de hoy ingresar a sus hogares. Si Dios, por su misericordia, nos permite, aquí estaremos en una próxima oportunidad, en el segundo tiempo, con Luis Enrique Lozano Flores, un excelente ser humano, una gran persona que hoy nos ha hecho el honor de acompañarnos en el Canal Guanedición, en el programa David Lizarazo Castillo Tiene la Palabra, desde Piedecuesta, Santander, para Colombia y el mundo, porque gracias a Dios nos ven en el mundo. Gracias por ver el video.